tengo un nido con con dos parejas que aquí son dos nidos pero tengo una pareja de este lado y tengo otra pareja de este lado cuatro pichones dos hembras dos machos y ya tengo un bebé pichón recién bueno ya tiene un día yo creo y aquí está a punto de salir otro ya a ver si pueden apreciar está quebrando el huevito aquí se puede ver y aquí está el cascarón del otro y vamos a ver esta es la otra pareja que tiene los huevos y estos no les hace falta mucho todavía acá arriba en este otro nido puedo ver otros dos que ya casi están a punto de salir del cascarón o del huevito ya lo puedo sentir se escucha sus movimientos vamos a ver el otro y el otro también así pueden mirar y aquí en la cámara no puedo ver y aquí hay dos que se van a colectar el lunes o el jueves vamos a ver este vamos a ver este este tiene solamente un huevito este no se mira todavía puede que tal vez este este a punto o tal vez no se logre al igual que este y como pueden ver hay unos que no se logran no se los abandonan aqui hay dos estos ya no sirven